La huancha vive en agosto, la fiesta que con esmero Todos los años prepara, como si fuera el primero Ya llegan las turroneras y los romeros... Buenas tardes a todos, a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos a esta presentación del programa de fiestas y las candidatas de nuestras fiestas patronales Antes que nada, pues, permítame saludar a los compañeros de la corporación presentes y a la concejala de fiestas, la responsable de este programa y de toda la programación que va a presentar a continuación Quería indicar que este año seguimos apostando por la programación festiva, deportiva y los actos religiosos, como hemos hecho en otros años Este año, quizás, después de la pandemia, por primera vez, pues, esperemos que podamos disfrutarlas en plenitud, las fiestas patronales Ya había ganas de disfrutarlas Hemos invertido muchos recursos y medios para garantizar el desarrollo de una amplia y variada y segura programación dentro del marco de nuestras fiestas patronales y queríamos hoy, pues, presentarles, pues, los carteles promocionales de los grandes actos de nuestro municipio como es la Baja Las Hallas y el siguiente cartel, ¿no? Y antes de darle la palabra a la compañera Lorena pues, quisiera felicitar y a la vez agradecer a la Consejalía a todos los trabajadores municipales, a la Policía Local a Lorena Soca, a la compañera el esfuerzo que están desarrollando, pues, en este año en defensa de la programación y también a todas las candidatas y a todas las familias que han dado el paso al frente y han accedido a la oferta del Ayuntamiento a ser reina de la cosecha Sin más, pues, le doy la palabra a Lorena para que detalle, pues, cuál va a ser la programación de nuestra fiesta Pues, muchísimas gracias por acompañarnos en este día tan especial pero, sobre todo, para las nuevas candidatas nueve candidatas a la reina de la fiesta de la cosecha de este año 2023 son las protagonistas de este día al igual que todos sus familiares pero, a su vez, pues, damos a conocer el amplio programa de fiesta no solo la parte festiva, deportiva sino también los actos religiosos disculpar a nuestro párroco don Alejandro que en el día de hoy no nos podía acompañar pero sí, pues, desganaré brevemente en qué consiste también esa programación Este año, pues, queremos hacer una dedicatoria especial al vino y a quienes con su trabajo y esfuerzo lo hacen posible Gracias por darnos la oportunidad de brindar con él y alegrar nuestra fiesta Hoy son uno de nuestros embajadores en el mundo así que brindamos por cada uno de ustedes La programación festiva se desarrollará como es habitual desde el 11 al 26 de agosto los actos deportivos se llevarán a cabo en torno a los días 16, perdón del 10 al 26 de agosto y los actos religiosos comenzarán como ya es tradición el viernes 11 de agosto y terminarán el 21 de agosto el lunes festivo de nuestro municipio Pues, a continuación voy a comenzar pues, a grandes rasgos hablar sobre el programa festivo de este año que, como saben uno de los días más importantes para los guancheros y guancheras y tan esperado es la bajada de las hallas que en este año se da el 12 de agosto está todo planificado para hacerlo como de costumbre salir de la casa a la pradera con su transporte correspondiente que es la ubicación de la recogida del transporte en la zona de Ángeles Machado o alrededores y de 3 a 5 de la tarde habrán varias guaguas pues, para subir todas aquellas personas que lo deseen hacia la zona de la casa de la pradera siempre se recomienda no esperar el último viaje porque al final el tiempo de su vida y las personas si son muchas no caben en el último recorrido y al final pues, nos vemos en problemas que mucha gente pues, a lo mejor tiene que subir caminando o acercar los familiares todo está previsto como decía al principio para hacerlo desde la casa de la pradera lo único que nos puede impedir eso sería alguna alerta por altas temperaturas o incendios forestales pero la pregunta siempre es la del millón y la de todos los años que hasta el viernes 11 será casi imposible asegurar que salga de arriba o si se o si se modificara en caso de que no pudiera salir de la casa de la pradera pues, se hace como siempre cuando pasa ese problema que saldremos de la zona del farrobo y todo esto siempre estén atentos los últimos días que daremos la información pues, más acertada en el tiempo y en el día la hora de inicio tenemos prevista a las 5 y media de la tarde por el recorrido de costumbre y en ese recorrido pues, nos acompañarán diversas parrandas del municipio y fuera de él y algunos grupos folclóricos a la llegada al templo calculamos que en torno a las 8 de la tarde pues, se hará la ofrenda la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza con productos de la tierra y música tradicional y a continuación prácticamente en torno a las 10 de la noche comenzaremos con ese baile de magos con la orquesta Acapulco y Grupo Fórmula Latina después otro día también de los importantes y un pistoletazo de salida a nuestra fiesta es el jueves 17 con el pregón será en la plaza de la iglesia a las 8 de la tarde y en esta ocasión estará a cargo de don Carlos Pérez Pérez don Juan Jesús Méndez Iberio y don Borja Pérez González en representación del sector vitivinícola del municipio de La Huente seguidamente el señor alcalde pues procederá a dar el inicio a la fiesta patronal es 2023 y a continuación pues tendremos también un acto que es muy muy importante y siempre muy esperado por todos los huancheros y huancheras como ese concierto a cargo de la agrupación musical Esperanza de La Huanch tanto la bajada de las hayas como el pregón será retransmitido por Radio La Huanch y también el día siguiente el viernes 18 que será a las 9 de la noche la gala de lesión de la reina de fiesta de la cosecha y también como decía al principio este año la vamos a dedicar al sector vitivinícola de La Huanch y en este caso tendremos un espectáculo con la compañía Recta y a su vez con los artistas invitados Chago Melian y Jesús Monzón y será pues uno de los días más importantes para cada uno de ustedes porque estarán esas 9 candidatas pues disfrutando como siempre les digo y teniendo una vivencia muy bonita que recordarán siempre todas son ganadoras y al final que lo pase bien disfruten y sobre todo que para ustedes sean un orgullo tener pues a esta nueva candidata para esta edición continuamos con el sábado 19 de agosto por la mañana pues en la plaza de la iglesia tendremos el ludo parque infantil con diferentes atracciones y en chables pusimos la coletilla que hay algunos acuáticos pues para que los niños y niñas y todos los que vayan pues vayan preparados para poder disfrutar de ellos juegos gigantes toro mecánico barredora futbolín humano y finalizamos esa mañana con una fiesta de la espuma para todos los asistentes y a las 9 de la noche pues tendremos el festival de Dabrunco el cual pues ya también es un un día importante dentro de nuestra fiesta y en este en este año pues tendremos invitado al grupo de almas de boleros con su espectáculo alma de boleros clásico perdón y el grupo abruncos de nuestro municipio el domingo 20 a las 6 de la tarde pues tendremos el espectáculo tribute a cargo de la banda de original Big Bang con las actuaciones de los solistas José Manuel Ramos Virginia Guantanamera Rafael Rodríguez Jess Fraser a José García Miriam Reyes y Héctor Quintero y a las 9 de la noche desde la plazoleta Ángeles Machado tendremos el pasacalla a cargo de la banda de cornetas y tambores San Juan Bautista de la Orotava y la agrupación musical La Esperanza de la Huancho pasamos al lunes 21 de agosto que es el lunes festivo de nuestro municipio y a las 9 de la noche tendremos recital musical con las actuaciones de Diamond Duo y Besay Pérez acompañado al piano por Diego Espósito El martes 22 vuelve a ser un día pues en familia porque a las 5 de la tarde hemos denominado tarde en familia con el parque de atracciones Pasen y lo vean del gran circo Comba y a las 8 tendremos un espectáculo familiar donde estará el ballet Magid Den de nuestro municipio y a su vez con la participación del domador de elefantes el hombre forzudo el monótico el domador de leones y el gran mago Huacu de todo ese espectáculo producido por Comba Producciones Pasamos al miércoles 23 de agosto a las 6 de la tarde pues tendremos un festival de variedades en esta ocasión dedicado a nuestros mayores del municipio y fuera de él todas aquellas personas que deseen venir y disfrutar lo único es que le damos la oportunidad como no debe ser de otra manera que los clubes de las terceras edades de nuestro municipio como es La Guancha 25 de Noviembre y Renacer Costero pues participen dentro del festival y a su vez también tenemos artistas invitados a Regina Monasterio y Pepe Benavente el jueves 24 de agosto pues es una tarde-noche de Sinal Aire Libre primero tendremos a las 6 y media una película Aire Libre denominada Espíritu Indomable y a las 9 y media La Familia Perfecta y esa misma tarde también tendremos en la Casa de la Juventud un taller de camiseta de 4 a 8 de la tarde el viernes 25 de agosto en la Casa de la Juventud también tendremos otro taller en este caso taller de elaboración de jabones de 4 a 8 como el día anterior y tendremos pues lo hemos denominado Noche Joven pero comenzaremos con con unas actuaciones que son en este caso la de Arístides Moreno y la Siento Tumbras Vam y el ballet Majid Dem pues Junior Adulto y después a continuación pues tendremos esa noche joven con el DJ West DJ Fabricio Salgado DJ Sharken y los traperos Eric y Mirro así que quedan todos invitados ese día como el resto de programación y concluimos pues nuestras fiestas patronales con la programación festiva el sábado 26 de agosto con esa papada y baile de mago a las 10 tenemos la actuación de la parranda el Perenquén Guanchero que también pues ya lleva muchos años de historia participando ese día y después a las 11 comenzaremos con el baile en este caso con la orquesta Maracaibo y el grupo Arguayoban comentar que todavía no están las inscripciones o el plazo abierto para las mesas de la papada desde que este pues operativo ese trámite pues lo lo comunicaremos por por los diferentes medios para todas aquellas personas que deseen venir y participar de esa papada y si no pues también lo pueden hacer a continuación en ese baile de de mago ahora procedo pues un poco a a grandes rasgos el programa de actos religiosos que da el pistoletazo de salida el viernes 11 de agosto a las 7 y media de la tarde que es el traslado de la imagen de nuestra señora de la esperanza desde su camarín por el recorrido de costumbre hasta su regreso en el interior del templo parroquial y en esta ocasión nos acompaña la asociación cultural La Guanchería el sábado 12 de agosto a las 6 y media pues tendremos la eucaristía en la parroquia y a su finalización pues esa ofrenda que comentaba anteriormente para toda la comitiva que viene desde la Baja de la Jaya y del domingo 13 al sábado 19 pues en horario de tarde pues tendremos esa eucaristía del novenario esos días en el programa pues está detallado los horarios y el lema de cada una de las eucaristías y ya pasaríamos al domingo 20 que en este caso la eucaristía se será a las 12 y estará pues en la parte musical acompañada o mejor dicho cantada por la agrupación musical Abrunco a su término la agrupación musical La Esperanza y Chago Melián interpretarán el himno en honor a Nuestra Señora de La Esperanza patrona del municipio y acto seguido comenzará la procesión de la venerada imagen por el recorrido de costumbre en este caso acompañada por la citada agrupación musical a las 8 y media pues tendremos el rezo del Santo Rosario y la procesión por el recorrido de costumbre junto a la agrupación la musical de La Esperanza de la Guancha y la banda de cornetas y tambores de San Juan Bautista de la Orotava pues en el transcurso de la procesión llegados a calle de Castillo pues se interpretará el Ave María en la voz de Diana López Linares y posteriormente se hará la exhibición de fuegos artificiales desde el barranco de la Somada y al llegar a la plaza pues el grupo Acoram interpretará las tradicionales malagueñas a la Virgen el lunes 21 a las 11 será la solemne Eucaristía predice y predica don Francisco Javier Rodríguez Sálamo y en este caso pues la la parte musical será por la coral polifónica Pedro Fuentes López de los Ralejos y a continuación pues la procesión por el recorrido habitual junto a la a la agrupación musical la esperanza de la guancha las las dos misas pues serán retransmitidas por Radio La Guancha y si comentar los recorridos son los habituales en caso de que por las circunstancias que todos conocemos no se puedan usar las las calles habituales ya pues han habido varias reuniones por parte del ayuntamiento con la parroquia y hay pues un recorrido alternativo que fue el que autorizó don Alejandro el párroco y la parroquia luce en nombre de Jesús y llegado el momento si hiciera ese recorrido se comunicará pues para que todos los vecinos y vecinas lo sepan y sobre todo los afectados por por las calles y ahora pues paso a hablar del programa de actos deportivos que comenzaremos el domingo 13 de agosto de 4 a 8 de la tarde pues en la plaza de la iglesia y las calles anexas pues estará la fiesta del motor derecha 3K motor que esto es un acto que se lleva haciendo varios años años atrás se hacía coincidir en la fiesta y en esta edición pues agradecer también a Juanma y todo su equipo el el volver a aportar ese tipo de actos dentro de las fiestas patronales que es lo que queremos que haya un amplio y variado programa de de fiestas así que gracias por por querer colaborar con nuestras fiestas patronales y en estos días pues desde derecha 3K motor y el y el propio ayuntamiento pues será irá desgranando todo el programa de de actuaciones y y todo lo que conlleva ese día para que todo aquel que lo desee vaya y y disfrute una vez más del motor ahora en nuestro municipio después de los jueves 10 de de agosto comienzan o siguen mejor dicho con el torneo verano de baloncesto aquí lo que hemos puesto pues los días que que coinciden con el programa de las fiestas patronales y en la en los cuales hay dos horarios a las 6 de la tarde ese día es la semifinal del torneo verano mini y a las 8 y a las 9 y media los cuartos de final del torneo de baloncesto masculino el viernes 11 a la misma hora a las 6 pues sería la semifinal del torneo verano mini y a las 8 y a las 9 y media los cuartos de final del baloncesto masculino el lunes 14 pues tendremos a las 8 y a las 9 y media las semifinales femeninas el martes 15 a las 6 el tercer y cuarto puesto del torneo de verano mini y a las 8 y a las 9 y media semifinales del torneo en este caso de baloncesto masculino el jueves 17 en los mismos horarios a las 6 final del torneo de verano mini y a las 8 pues el tercer y cuarto puesto de baloncesto femenino y a las 9 y media tercer y cuarto puesto del baloncesto masculino el lunes 21 pues si comenzamos más tempranito a las 4 de la tarde será el chubol a las 5 el concurso de triples perdón a las 6 la final del torneo de baloncesto femenino y a las 8 la final del torneo de verano masculino después en la parte del club deportivo guancha pues tendremos un torneo de veteranos en esta ocasión el sábado 19 a las 12 en el estadio monte frío triangular entre los equipos veteranos guancha y gara y san agustín y después el sábado 26 de agosto el segundo trofeo monte frío a las 5 de la tarde en el estadio y en esta ocasión será el triangular entre los equipos club deportivo guancha atlético victoria y club deportivo marino y ya para para concluir pues mi mi intervención quiero aprovechar la presencia de los medios de comunicación presentes para invitar a todos los vecinos y vecinas que nos puedan ver a través de los medios y a todas aquellas personas que vengan y disfruten pues de esta nueva edición de nuestras fiestas patronales en honor a la virgen de la esperanza y también quisiera dar las gracias a todo el personal municipal en especial a los departamentos de fiesta y diseño a los compañeros y compañeras a todos los colectivos municipales a la parroquia del dulce nombre de Jesús a su parroco don Alejandre y a todas aquellas personas porque sé que me faltan muchas que de una manera u otra han aportado su granito de arena para que este programa vea la luz en el día de hoy sobre todo todas aquellas personas que deseen compartir estos días con nosotros pues salga todo bien y como se tenía previsto ahora a continuación pues conoceremos a las nueve candidatas a reina de la fiesta a la cosecha y a su vez cada una de ellas pues hoy sabrá en qué posición saldrá el día de la gala así que ellas son ahora las protagonistas muchísima suerte a cada una de ellas y a sus familiares Hola me llamo Selene Basso Barroso y represento Las Colmenitas me ha tocado el número seis Hola me llamo Dianely Silva Morales y represento a la Huanchaca me ha tocado el número nueve Hola soy Virginia Positobelaje y represento a la zona de la avenida Villanueva y me ha tocado el número cuatro Hola me llamo María Pescoso Delgado y represento la zona del puente y me ha tocado el número uno Hola soy Daniela González Torres y represento a la zona de la huanchaca de abajo y me ha tocado el número cinco Hola soy Silvana León Curbelo y represento la zona del convento y me ha tocado el número siete 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 Hola yo soy Victoria Rodríguez González y represento al puente y me ha tocado el tres Hola soy Carla Pérez Palmeri y represento el vínculo y me ha tocado el número ocho Hola soy Irai Alonso López y represento el finalete me ha tocado el número ocho ya las conocemos todas les deseo muchísima suerte a todas son todas son todas ganadoras lo más importante creo que es disfrutar de la experiencia hacer sentir orgulloso a sus familias ya lo están no hay sino que mirarlos y sobre todo disfrutar de la experiencia de nuestras fiestas patronales y que sea una experiencia inolvidable ya yo para mí creo que son todas ganadoras las conozco a todas son de la edad de mis hijos y la verdad que me alegro muchísimo que el candallado pasa adelante gracias a las familias también que las hayan empujado a estar aquí y por apoyarlas así que a partir de ahora toca en breve ya disfrutar de nuestras fiestas y desearles a todos pues disfrutar de esa elección de la cosecha buenas noches y que que viva la Virgen de la Esperanza de la Esperanza